Estudiantes, directivas, padres de familia, exalumnos y población urraeña en general compartieron en distintos escenarios la pervivencia del Simón Bolívar. Hoy J. Ivanka David Gutiérrez que cumplió 100 años y que si bien no está de manera física, su pervivencia siempre permanecerá como la de San José. Nos reunimos alrededor de esa fiesta que es la fiesta de nuestro patrono San José. Dos personajes, dos personas promotoras de la educación, promotoras de la paz, promotoras de una cantidad de cosas que hoy en día nuestro país y nuestra comunidad de Urrao necesita, los valores. La institución educativa Monseñor J. Ivanka David Gutiérrez, que hoy es reconocida en el ámbito local y regional por su educación integral y de calidad, permite la expansión del conocimiento en niños, jóvenes y adultos, posibilitando el ingreso al mundo laboral y la educación superior. Ellos nos enseñaron con su vida que los valores son los únicos que nos pueden sacar adelante. Nos enseñaron que la educación es la única que puede hacer algo para que salgamos de las dificultades que hoy en día andan, sobre todo, hablo de nuestros jóvenes, nuestros jóvenes andan metidos en una cantidad de dificultades y solo esos valores, solo esto y solo la educación nos puede sacar. La filosofía de Monseñor J. Ivanka David fue fundamentada en el respeto por el otro, en promover acciones de convivencia y paz, con un gran sentido de pertenencia, fortaleciendo una sociedad pluralista, incluyente, democrática y participativa, que enaltecieron al conmemorar su natalicio. ¡Gracias!